Ante los rumores de un posible noviazgo, los conductores de Chisme No Like dan a conocer en exclusiva una entrevista en donde aparece el ex de la novia de Tony Costa y asegura que ella lo engañó con el bailarín. En la entrevista, el ex de la novia de Tony Costa asegura que probablemente Evelyn había conocido a Tony cuando aún estaba comprometida con él, ya que a palabras del ex las fechas no concordaban. Durante la entrevista, Timbo Rodríguez asegura ser expareja de Evelyn Beltrán y padre de su hijo. Cuando le cuestionaron si Tony había tenido algo que ver con su ruptura, Timbo informó que no sabía nada de él hasta su clase de Zumba en Austin, Texas, evento en el que probablemente se conocieron Evelyn y él. También aseguró que él sabía que su en ese entonces novia había asistido a la clase del español. Y sé con certeza que ella fue a esa clase, así que es bastante obvio que sí. Ahí fue en donde se conocieron ellos. Dos semanas después, ella ya estaba en Miami. Cuando le reclamé, ella estaba más a la defensiva y preguntó, ¿Quién te dijo eso? En ese momento estaba en todas partes. Desafortunadamente, fui uno de los últimos en enterarse. No hablo mucho con ella. A medida que la he confrontado más, ella tiene su forma de decir que sí, comentó Timbo Rodríguez. Como el fin de semana pasado, le escribí por mensaje de texto que sabía que estaba con él en California en ese momento. A lo que ella me mandó un corazón como respuesta sin decir que sí. La expareja de Evelyn Beltrán informó que era muy probable que Tony Costa sabía que ella estaba comprometida con alguien más. Ya que ella continuaba usando el anillo de comprometida que le dio Timbo. Además de que tenía su nombre tatuado en uno de sus dedos. Afirmando que había muchas señales para que lo supiera. ¡Gracias!